El PP sigue adelante en su disconformidad con el nombramiento de Antonio Ruiz Jiménez como hijo adoptivo de Tarifa. El pasado día 27 de junio un Pleno Municipal lo nombró como tal a partir de una mayoría simple con los votos en contra de la oposición. El PP después de impugnar el referido Pleno ha presentado un recurso de reposición alegando que se necesita según el reglamento de honores y distinciones una mayoría absoluta. Todavía colea informativamente hablando el nombramiento de Antonio Ruiz Jiménez como hijo adoptivo de Tarifa. El que fuera alcalde de la ciudad durante 12 años consecutivos por el Partido Socialista ha querido ahora ser reconocido con este nombramiento aprobado en el pasado Pleno del día 27 de julio. Pero la oposición política está en contra y no le dio su voto a favor. De hecho el Partido Popular llegó a impugnar el referido Pleno. Ahora después de un mes el PP ha presentado un recurso de reposición alegando que para los nombramientos y distinciones se necesita de una mayoría absoluta y no simple como sucedió en el pasado mes de julio. Se remite el PP al reglamento que rige estos nombramientos. No se cumple el acuerdo por lo tanto es nulo de Pleno Derecho. Además el artículo 10 de este reglamento de honores y distinciones dice claramente que cuando una propuesta no se aprueba en tiempo informa como en este caso pues no se puede incluso ni volver a presentar durante los tres siguientes años con lo cual ese acuerdo que es nulo tampoco se puede volver a llevar a Pleno en este momento para intentar tener una mayoría que no tuvieron en ese Pleno. Por lo tanto la única posibilidad real que existe es dar el acuerdo como no válido y lógicamente el futuro dirá si hay un consenso o no que yo creo que es lo que tiene que existir en este tipo de distinciones que son claramente políticas, que no son sociales, que en ningún caso que intenta representar una distinción por una labor exenta de una militancia política y de un color político sino motivado exclusivamente por esta cuestión política deben ser en algún caso motivadas y llevadas a la práctica con un consenso político de todos los miembros de la corporación. Eso es lo que nosotros proponemos y lo que queremos. Por lo tanto hemos presentado este recurso de reposición esperemos que del mismo se deduzca que por supuesto que tiene razón y que debe ser así y que de esa manera la edición actual de los premios que se dan en el ayuntamiento de los honores y distinciones esté exento de una política polémica que no le ayuda a nada. Pero el gobierno no ha cedido, es así como se han pedido informes técnicos jurídicos sobre este asunto. El propio alcalde se remite a la ley de base de régimen local que según él está por encima de cualquier reglamento. Según esta ley para los nombramientos y distinciones es suficiente con la mayoría simple. Pero lo que es el nombramiento, el nombramiento de un hijo adoptivo, de un predilecto, no requiere mayoría absoluta según la ley de base de régimen local. Y para eso, para que nosotros digamos que queremos que sea mayoría absoluta, se necesitaría una ley. No puede ser un pleno el que lo cambie. Esto es lo que me dice a mí la secretaria. Ellos naturalmente si no están de acuerdo pues impugnarán donde tengan que impugnar. Pero esto hay naturalmente según el escrito hecho por la secretaria, pues hay jurisprudencia, está muy bien basado sobre esta ley jurisprudencia y la conclusión, la que dice, la que comentaba anteriormente, que para cambiar la mayoría absoluta es necesaria una ley. Y el reglamento no puede decidir en un momento determinado que un ayuntamiento dé una mayoría absoluta para un asunto como en este caso es la de el nombramiento de honor y distinciones. Lo cierto es que junto al nombramiento de hijo adoptivo de Tarifa está también el de hijo predilecto de Tarifa, honor que ha recaído sobre el fotógrafo tarifeño de gran trascendencia Juan Villalta. Si todo sigue su curso regular, los dos recibirán su homenaje el día 17 de septiembre. La promesa del caisurf se llama Massimilian Gómez, tiene 12 años y es tarifeño. Hace unos meses quedó segundo en una competición nacional desarrollada en Lanzarote. Era su primera competición oficial. En las playas de Tarifa hemos podido comprobar hoy su potencial. Saltos y piruetas constantes ponen de relieve su capacidad para controlar la cometa. No cabe duda de que Massimilian Gómez tiene madera de campeón. Así de sorprendentes son estas imágenes del pequeño Massimilian Gómez, un niño de Tarifa de tan solo 12 años que parece todo un hombre sobre la tabla y con su cometa. Tiene una capacidad de manejo y control con el kite que ha dejado asombrados a cuantos lo han visto. Pero su potencial ha quedado medido en la competición que ha desarrollado el Lanzarote hace unos meses. Quedó segundo por un incidente. Tuvo grandes posibilidades de ser primero en el pódium. Lo cierto es que a Massimilian se le unen muchas cualidades y virtudes. De un lado su facilidad para con este deporte y de otro su resistencia y residencia en Tarifa. Gracias a que es tarifeño y vive en esta ciudad podrá entrenar de manera constante. Todo apunta a que el pequeño Maximilian podría llegar a ser un gran campeón. Queríamos saber cómo empiezas tú con esto del caiso porque eres muy joven, tienes 12 años pero empezaste también muy pequeñito, ¿no? Cuéntanos. Con 10 años mis padres me hicieron un curso y entonces un amigo me enseñó. A través de un amigo empezaste a aficionarte, ¿no? Y hoy día se puede decir que es una de las cosas que más te gustan. Sí. ¿Cuál fue tu impresión cuando llegaste a Lanzarote? ¿Qué te sorprendió más? Había chavales como tú que también practicaban, te fijabas en ellos, veías si tenían buena calidad de deporte, ¿no? De competición. Cuéntame qué impresiones tuviste. Yo decía que iba a quedar como segundo o primero porque, no sé, yo siempre tenía el sentimiento que iba a quedar sin. Y así fue, ¿no? Finalmente. ¿Qué pasó? ¿Por qué no quedaste primero, Massimilian? Porque nos has contado que hubo un pequeño incidente, ¿no? Sí, que el chico este era más chico y tenía una cajeta más grande y yo no tenía bastante viento. Pero Massimilian Gómez es también un buen estudiante. Hasta la fecha conjuga bien su deporte favorito y los estudios. De hecho, entrará en secundaria este curso y ya sabe cómo organizará su tiempo. Cuéntanos ahora mismo qué proyectos tienes para este año, porque vas a cambiar de curso, ¿no? Cuéntanos un poquito. Voy a ir al colegio, entonces cuando salgo voy a comer, hago los deberes y me voy a navegar. ¿Y cómo son tus entrenamientos a diario, Massimilian? ¿Qué es lo que sueles hacer? ¿Cómo...? ¿Tus entrenamientos diarios? ¿Cómo suelen ser? ¿Qué sueles hacer? ¿Tú vas a la playa, montas la cometa? Hazme una descripción de cómo más o menos es todo, ¿vale? Toda esa rutina. Voy en bici a la playa, monto mis cometas y subo la cometa y me voy a navegar. Y entreno los trucos nuevos, me fijo en algunos, gente que son mejores que yo y los practico. Lo difícil del CAISUR son las cometas, ¿verdad? Que hay que medir muy bien el viento. Sí, pero yo lo más grande tengo es nueve y podría tener más grande, pero eso ya es demasiado. Ahora mismo son tus padres, te van haciendo regalitos, ¿no? Y tú estarás deseando trabajar para comprarte tu material, ¿no? Y también, bueno, vendo las cometas y me lo dan al 50%, pero ahora voy a ver si me esponsorizan. Esa sería una gran ilusión, ¿no? Sí. ¿Quién piensas que podría? A ver, para lanzar un poquito, ¿alguna empresa de tarifa, alguna empresa de fuera? Flexifoil, El Tumbao, que está en Valdevaqueros y así voy a empezar. Estupendo. ¿Tú quieres añadir algo más, Macimilia? No sé, me gustaría que me esponséis a Shape y algún, no sé, Mystic. Y un saludito para tus colegas, tu familia. Ah, vale, para mis abuelos, mis padres y mis amigos. Este hijo de Antonio y Catarina es también hijo de Tarifa y del viento. Y a la vista está. Otras noticias destacadas de este lunes 30 de agosto nos llegan de forma resumida. Atentos porque comienzan las fechas de matriculaciones. De hecho, así va a suceder con el taller municipal de pintura que comenzará a anotar las inscripciones a partir del día 1 de septiembre, el próximo miércoles. Desde el día 1 y hasta el día 10 de septiembre serán los antiguos alumnos quienes podrán hacer constar su interés por continuar en el referido taller de artes plásticas. Por otro lado, las nuevas matriculaciones podrán efectuarse desde el día 14 de septiembre y hasta el día 24 del referido mes. En la Delegación Municipal de Cultura existe más información al respecto. Además, es allí donde deberán hacerse las matrículas, ya que este taller es municipal, un proyecto del Área de Cultura del Ayuntamiento. Desde el hogar del pensionista nos llega un aviso nuevo sobre la prevista excursión a Madrid, La Rioja y Zaragoza. Son seis días de viaje que comenzarán el 16 de septiembre. El anuncio se centra en que quedan aún dos plazas libres. Los interesados en sumarse a esta excursión organizada por el hogar del pensionista pueden dirigirse a sus dependencias e inscribirse directamente. Eso sí, tan solo quedan dos plazas, según se recuerda desde la propia Junta Directiva del Hogar del Pensionista.